Música Hola chicos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del video Hoy venimos a ver como vamos a poder reclamar todas las recompensas del evento web Operación Kronos Que ya acaba de salir 100% para nosotros poder estar reclamando todas estas recompensas Primero que todo antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos Ya que esto sería de muchísima ayuda para mi También obviamente recomendarles la página que está en la descripción del video Que esta página les dará consejos, novedad de noticias y mucho más sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Ahora si chicos pasando obviamente con lo que sería esta información Primero que todo quiero decirles que muchos de ustedes me preguntaban Como podríamos estar jugando el modo historia Y es que si ustedes le dan en esta cosita que les estoy mostrando por ahí Ahí los va a dirigir obviamente a este modo historia Lastimosamente solo es como un tiempo de las partidas Solo nos van a estar dando un porcentaje en estas partidas No va a ser 100% Ustedes ya saben que el resto va a ser como un tipo de trailer Un tipo de video que nosotros vamos a estar viendo Solo vamos a tener la posibilidad de estar jugando dos veces Pero bueno, más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo También hablarles obviamente sobre el evento web Que ya acaba de salir 100% Vamos a irnos por acá rápidamente Este sería el calendario donde nosotros vamos a tener la posibilidad Pues de estar consiguiendo todas estas recompensas Como lo ven chicos por ahí les dije que nos iban a estar dando muchos premios En total son como 13 premios que nos van a estar dando totalmente gratis Primero que todo por ahí nos dicen que por romper récord Nos van a estar dando estos arbolitos para poner en el lobby Pero acá nos dicen que por hacer misiones de cronos Nos van a estar dando los tokens Que estos tokens van a funcionar para estar reclamando recompensas cronos Que sería el sartén casa recompensas Y la skin casa recompensas chicos femeninas Que más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo No sé que está pasando con Free Fire chicos Que diario nos está dando estas recompensas femeninas a nosotros en estos eventos web No sé que tiene contra los hombres Pero bueno de todas maneras esta skin también está muy chetadísima Más adelante se las voy a estar pasando a mostrar Después nos dicen que sobre el mapa nos van a estar dando unos tokens Para nosotros estar experimentando y cambiando por este paracaídas Por acá nos dicen inicio de sesión para conseguir la moto Que este ya está por acá 100% disponible Que obviamente ya hoy iniciamos con el inicio de sesión Para conseguir esta motico que ya también se les había hablado Vamos a mirar por acá que más cositas hay Por acá nos dicen que por reinvitar amigos Nos van a estar dando unas cajas de obtener la posibilidad de 30 mil diamantes Nos van a estar dando esta mochila que está muy épica Y nos van a estar dando unos tickets por ahí Cambiaron la recompensa obviamente que nos iban a estar dando en el evento de cronos Por acá nos dicen que por iniciar sesión para el día 19 Que sería el día donde va a empezar este mega evento Nos van a estar dando esta otra mochilita Que más o menos por ahí les voy a estar dando una imagen O un videito para que ustedes vean la mochila Que esta mochila está demasiado épica En mi opinión a mi me gustó muchísimo Por acá nos dicen también que después de jugar Nos van a estar dando unos tokens Que estos tokens nos van a servir para estar intercambiando por la MP5 Que ya también se los había comunicado Que en la región de Brasil salió como inicio de sesión Pero en nuestra región nos van a estar dando lo que sería en esto Acá nos dicen que algunos eventos inician a las 10 de la mañana chicos Entonces es muy importante esto Si alguno de estos eventos no está disponible Para cuando yo esté grabando este video Tienen que estar obviamente pendientes a esto Vamos a mirar por acá También nos dicen que recompensas o tesoro de cronos Nos dicen que por recolectar Nos van a estar dando premios Por acá nos dicen reinvitar Esto es lo mismo Vamos a mirar por acá más novedades Los modos de juegos que abrirán el día de hoy Acá nos dicen la recarga de la pared glue Eso sería más o menos Vamos a ver si nos deja entrar al evento Que creo que ya también 100% está disponible Este sería más o menos el evento Este sería el progreso que nos van a estar dando Por acá si nosotros completamos esto Nos van a estar dando chicos este arbolito Para nosotros estarlo poniendo en el lobby Vamos a mirar por acá más recompensas Por acá nos dicen que recompensas por entrar Este sería más o menos el que yo le digo Si nosotros iniciamos sesión Nos van a estar dando esta mochila Que también es con temática de CR7 Que está demasiado épica En mi opinión a mi me gustó También les voy a estar dando la fotito O un video por ahí Para que ustedes más o menos la vean Y miren a ver si es de su agrado Vamos a mirar por acá más recompensas Acá ahí se elige Estoy ahora en 6 días Vamos a ver archivos cronos Que por acá nos van a estar dando Creo que recompensas No estoy 100% seguro Vamos a esperar a ver si esto nos carga Ah por acá nos muestran Obviamente el evento web de este Donde por acá nos dicen también Que nos iban a estar dando estas recompensas Que sería el machete cibernético El paquete es caza recompensas cibernética Y por acá una motocicleta caza recompensas Bueno vamos a mirar por acá más cositas En las misiones de cronos chicos Muy importante esto Quiero que ustedes completen esto Lo más rápido posible Para que ustedes puedan conseguir Muchas recompensas Hay una sorpresa especial chicos Que no sabemos cuál va a ser Pero acá nos dicen Que por iniciar sesión diaria No van a estar dando este token Aparte de esto chicos Nosotros vamos a recolectar estos tokens O estas cosas También nosotros jugando partidas De momento yo tengo 4 Porque me acabé de jugar una partida Y quedé como en el token Creo que fue como el 22 para adelante Porque me eliminé mismo Porque pues estaba buscando estos tokens En el mapa Y hasta el momento no salen Esto es como de un día en adelante Que empiezan a salir ya en el mapa Para nosotros poder estarlo reconectando Chicos entonces me dieron 2 tokens Después de cada partida Muy importante esto Si ustedes quedan en un token más alto Les van a estar dando lo que serían más Pero acá nos dicen Que este sería carga de portal WTF No sé para qué será Pero vamos a darle en obtener Recuerden chicos Ustedes hacer estas misiones también Para que les toquen estas recompensas Ahora ustedes se preguntarán Para qué va a funcionar esto Para cómo vamos a poder Para conseguir nosotros las recompensas Si nosotros nos vamos acá Donde dice canjear recompensas O recompensas de cronos Vamos a abrir por ahí Para que ustedes más o menos vean Esperemos si nos cargue esto Por acá nos dice Que un giro va a estar valiendo Uno de estos fragmentos O de estos tokencitos Y 10 nos van a estar valiendo 10 Esto es similar al evento web O a los eventos web Que ya han estado saliendo Por acá nos van a estar dando Este sartén Por acá este avatar O este icono Por acá el avatar De cazar recompensas cósmico Por acá nos van a estar dando Un arbolito portal místico Y por ahí muchas más recompensas Está muy muy bueno Si le damos nosotros Acá donde dice cambiar recompensas Se nos va a estar cambiando A esta skin Que ya les había comunicado Sobre esta skin Pues esta skin Está demasiado épica Chicos La vamos a estar consiguiendo acá Ustedes ya saben Cómo va a ser la temática De esto Nosotros vamos a tener Que recolectar Y recolectar tokens Para poder cambiar Por estas recompensas Esto va a estar Desbloqueando el día 19 Para que ustedes no se confundan Que hasta el momento No podemos estarla reclamando Pero más o menos Por ahí la van a estar viendo Si la vamos a engirar No nos deja Obviamente tenemos que tener 39 fichas en total Para poder estar reclamando Todas las recompensas Y en esta otra Tenemos que Son giros al azar Son giros Los que nosotros queramos Vamos a girar estos 5 A ver que nos toca Vamos a ver si En cuanto nos toca El sarténcito Esa sería otra recompensa Chicos Está muy muy épico Vamos a darle otro girito Vamos a ver si nos toca Nos toca pura basurita Ojalá nos toca siquiera el avatar Vamos a ver No nos toca nada Vamos a ver por acá Más cositas chicos No Uff Nos tocó un ítem De estos para poner en el lobby Vamos a ver si nos toca Alguna otra cosita Comida para la mascota Y no tenemos Tenemos más giros chicos Pero obviamente Ustedes ya saben Pueden estar cambiando Las recompensas A partir del 19 Para que puedan conseguir Esta skin O pueden estar girando acá Para que consigan Esta skin legendaria El sartén O nos van a estar dando Este icono Y este avatar De CR7 Para que ustedes tengan La posibilidad también De conseguir obviamente Todas estas recompensas Chicos por otras novedades Quiero decirles que El paquete cazador Recompensas místicos Que sería la versión masculina La vamos a estar consiguiendo A partir del día 16 En la ruleta mágica Esta va a estar disponible Obviamente a partir Del día miércoles Para que nosotros Tengamos la posibilidad De conseguirlo Lastimosamente Como les dije En el video pasado Ese no nos lo van a estar Dando totalmente gratis Pero les traigo Esta información chicos Para que ustedes Más o menos se informen De todo esto Y tengan obviamente A consideración Como es que van a estar Llegando todas estas recompensas Ahora pasando A una recompensa Demasiado épica Y pienso yo Que es a la que todos Vinieron en este video Y es como vamos A conseguir ACR7 Como vamos a conseguir El personaje Cronos Para nosotros Obviamente por estar Jugando con él Y todo esto Si le damos acá Donde dice Obtener Nos dice Que no se ha lanzado Porque obviamente Esto va a estar Llegando el 19 También con muchas Más recompensas Que nos van a estar Dando a nosotros Por iniciar sesiones Y así sucesivamente Quiero decirles chicos Que este personaje Nos lo van a estar Dando totalmente gratis A todos nosotros Como que totalmente gratis Ante Y como nosotros Lo vamos a conseguir Yo quiero este personaje Yo quiero esto Y lo otro Este personaje Nos lo van a estar Dando a nosotros Solo por recargar Diamantes chicos Si nosotros recargamos Creo que es un diamante Nos van a estar Dando a este personaje Totalmente gratis Así que chicos Ahorren dinero Para el 19 En algunas regiones Ya estaba saliendo Les voy a estar Dando por ahí Una capturita Para que ustedes vean Donde no lo estaban Dando por recargar Diamantes En algunas otras Lo estaban dando Obviamente por iniciar sesión Pero para nuestras regiones 100% por recargar Diamantes Por recargar Creo que es un diamante Chicos Entonces también puede Que se venga un sorte Y todo esto Para que ustedes puedan Conseguir este personaje Obviamente si nosotros Nos vamos por acá Rápidamente Vamos a irnos por acá A la parte de personajes Nos sale en cambiar Vamos a mirar por acá Rápidamente Que ya está 100% disponible En el juego Para nosotros Estarlo consiguiendo Todavía no se puede comprar Todavía no se puede obtener Dice que va a estar disponible Muy muy pronto Vamos a esperar Si nos carga esto Ahí dicen Estará disponible muy pronto Pero obviamente Para nosotros Poderlo conseguir Del 19 en adelante Vamos a tener La posibilidad O vamos a tener Una oportunidad De estar recargando Un diamante Para poderlo conseguir Vamos a mirar Por acá rápidamente Creo que me dijeron No estoy 100% seguro Que le habían cambiado Un poquito la habilidad Para que no estuviera Tan roteadísima De todas maneras Chicos ahí está Para que ustedes vean Comenten ustedes Acabado que opinan Referente a esto Más o menos así Nosotros vamos a poder Reclamar todas Estas recompensas Chicos recuerden Que se vienen Muchos premios Muchas recompensas En total son como 13 recompensas Totalmente gratis Para que ustedes puedan Reclamar todo esto Para que ustedes puedan Participar de este Mega evento Web de Operación Cronos Comentenme No ustedes Acabado Que opinan Referente a esto Y pues nada Chicos un pequeño Video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que Si les gustó Apóyenme con un like Compartan el video Con todos sus amigos Suscríbanse en el canal Si son nuevos Activen la campanita Para que no se pierdan De estas novedades Que les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire Bueno si no más Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós